Muy buenas gente, aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy No sé Si veo una gallina El video termina Google huevos Hostia, que buena idea, por favor Por favor Vale, chicos Ponemos entonces, ¿qué? Huevos, huevos A ver si no sale Vale, huevos, huevos de gallina Aquí tenemos, ok, yo siento que va a tardar Salve Salve